Cuéntanos, ¿a qué te referías con querer aparecer en la televisión alguna vez? Porque yo nunca he salido en la televisión y quería ver cómo se sentía en la televisión. Aquí mira la cámara. Ya, y ¿cuál es el video de YouTube que más te gusta? Planeta Vegetta. ¿Y a ti? Planeta Vegetta. ¿Qué es eso? Un video del que juega a Minecraft o jejea. Un café. Chao Octavia. Chao.